El Cardenal Adalberto Martínez presidió la Misa de Pascua en la Catedral Metropolitana de Asunción y en su homilía lamentó la necesidad de los pobres y las prácticas corruptas, resaltando la importancia de alimentar a los hijos con trabajo honesto. El arzobispo metropolitano refirió que en este Día de Resurrección hay que implorar al Señor para que la corrupción, las prácticas que violan y matan las células morales de la nación, resuciten del sepulcro y se conviertan en prácticas honestas, abnegadas y solidarias, atendiendo el bien común y las necesidades de los pobres, de los excluidos. En otro momento también mencionó a los inescrupulosos mercaderes de drogas y sustancias ilegales que niegan horizonte de futuro y vida plena de la familia, jóvenes y niños. Adalberto Martínez cuestionó a los ministros y pastores que se aprovechan de inocentes. También mencionó a los explotadores y transgresores de los bienes de la tierra, el agua y medio ambiente que contaminan y deforestan. Hoy quisiéramos implorar al Señor por la gracia y la fuerza de su resurrección para que la corrupción y las prácticas corruptas que deterioran y matan las células sociales y morales de la nación, resuciten del sepulcro y se conviertan y transformen en prácticas honestas, abnegadas y solidarias, atendiendo el bien común que deben de comer a sus hijos el pan limpio del trabajo honesto y no el pan sucio contaminado por la corrupción, de robos y apropiaciones incriminadas, de ilegítimos y bienes ajenos. Que los inescrupulosos, fautores de sociedades zombis, mercaderes de drogas y sustancias ilegales que embotan y niegan horizonte de futuro y vida plena de las familias, jóvenes y niños, que estos fautores se transformen y resuciten y depongan sus ambiciones y codicia por el bienestar común y la salubridad pública que algunos miembros de la iglesia amparados en su rol de pastores de la grey y que se aprovechan especialmente los inocentes, abandonen sus prácticas depredadoras y lloren lágrimas de arrepentimiento, reparación y despojo de sus ambiciones.